Información de Puebla porque fue controlada esta emergencia tras las explosiones e incendio en un ducto de gas LP ocurrido durante la madrugada. Los cuerpos de emergencia fueron desplegados en San Pablo, Xochimewacán. Xochimewacán fue provocado por una toma clandestina. El saldo, lamentablemente un muerto, 11 personas lesionadas, 54 casas dañadas y la zona por supuesto permanece acordonada. Dios mío, es mi alcalde. ¡Están corriendo! Al respecto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ofreció una conferencia de prensa para hablar más y dar más información sobre estos hechos. Aseguró que la zona de riesgo fue evacuada antes de las explosiones, lo que evitó una tragedia de mayores proporciones. No hubiera habido desalojo y no hubiera habido coordinación, hubiera sido una tragedia de enormes proporciones. Hoy estamos lamentando esto, pero hubiera sido terrible, terrible. Después hubo tres explosiones al menos. Y el secretario de Salud del Estado de Puebla, José Antonio Martínez García, precisó que de las 11 personas hospitalizadas, 5 de ellas se reportan graves. Presentan quemaduras de segundo y tercer grado. Informó que esta onda expansiva de la explosión provocó vidrios rotos, la caída de plafones en el Hospital de Traumatología y Ortopedia. El hospital no sufrió daños estructurales, por lo que pudo continuar operando tras ser revisado. Tenemos 11 hospitalizados, están en el Hospital del Norte y en el Hospital del Niño Poblano, en la unidad de quemados. En la unidad de quemados tenemos 4 menores de edades de 16 hasta los 3 años, 7 adultos en el Hospital General del Norte. Dentro de los 11 que se encuentran hospitalizados hay 5 graves. Dentro de estos 5 graves hay 3 intubados. Y el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, informó que se instaló un centro de mando, realizó un recorrido por la zona. Señaló que las personas afectadas podrán ser atendidas en el teléfono de emergencias 911, en donde se implementó un centro de información. Hemos también acordado que cualquier solicitud de información de la población la hagan al 911, en donde tenemos ya un mando coordinado para que cualquier información solicitud de la población también pueda ser atendida. Y también en coordinación con el gobierno estatal, el secretario de Salud, estamos al tanto de las personas afectadas, hospitalizadas, en contacto directo también con los familiares para poder apoyarles y poder también, por supuesto, estar al tanto de la evolución de su salud. En entrevista para Foro TV, Ana Lucía Gil, secretaria de Gobernación del Estado de Puebla, dijo que las autoridades están a la espera de que disminuya la presión en este gasoducto para que los expertos puedan clausurar esta toma clandestina. La funcionaria dio a conocer que se han habilitado 4 albergues para las personas que tuvieron que dejar sus hogares tras este siniestro. Se han habilitado 4 distintos albergues, ahorita tenemos registro de que hay población en 3 de ellos. No me gustaría darte números, inicialmente estábamos hablando de 200 personas en ellos, pero al parecer ha fluido un mayor número de personas en estos momentos. Desde muy temprano, Mariana Pemex seccionó el ducto para que no fuera todo el combustible que lo atraviesa el que estuviera quemándose. Se tiene que esperar a que haya una menor presión de este para que las condiciones de seguridad estén dadas y los expertos puedan entonces clausurar esta toma clandestina en la zona. Y elementos de la Guardia Nacional apoyan a las autoridades locales de Puebla en estas labores de vigilancia para prevenir actos de rapiña en las casas que tuvieron que ser evacuadas tras esta explosión. La Guardia Nacional ha implementado el plan de asistencia a la sociedad en casos de emergencia y las brigadas realizan recorridos de auxilio a las familias afectadas.